Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del espacio curricular de ciencias naturales del octavo grado. Espero se encuentren bien tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud. El día de hoy veremos el tema transferencia de energía y nutrientes a través de las cadenas tróficas. En esta ocasión les saluda la licenciada Consuelo Llanedo Seguera del Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto del municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. Y recuerda, quédate en casa. La expectativa de logro para la clase del día de hoy es Aprende sobre el proceso de transferencia de energía y nutrientes a través de las cadenas tróficas. Exploramos los conocimientos. Observan la imagen y comentan sobre ella. Observamos la imagen y vemos un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre. En ambos se encuentran seres vivos. Un ecosistema es un conjunto de especies en un área determinada. La función de un ecosistema es facilitar el suministro de energía y los materiales necesarios para el mantenimiento de la vida. Y recordemos, la principal fuente de energía natural es el sol. Transferencia de energía y nutrientes a través de cadenas tróficas. O también llamado flujo de energía y nutrientes en un ecosistema. Es el nombre que recibe la totalidad de la cadena trófica, así como el flujo de cualquier fuente aprovechable de energía. Las cadenas tróficas se denominan por la secuencia de organismos o enlabones, donde cada uno constituye el alimento del otro. Esto también revela cómo fluyen los nutrientes y la energía transferida de un organismo a otro. Niveles tróficos Son categorías que clasifican a los seres vivos según su forma de obtener materia y energía. El nivel trófico de un organismo corresponde a su posición en la cadena alimentaria. Cada uno de los eslabones de la cadena forma un nivel trófico diferente. Uno de los eslabones de la cadena son los productores, también llamados autótrofos, ya que no necesitan de otros seres vivos para su nutrición. Y son las plantas, las algas, algunas bacterias. Estas constituyen el primer nivel trófico en la cadena. Son organismos fotosintéticos que captan la energía de la luz solar para transformarla en energía química. Por esta razón se denominan productores del ecosistema, ya que suministran nutrientes y energía para el resto de los componentes del ecosistema. Otro eslabón de la cadena o nivel trófico son los consumidores, llamados también heterótrofos, porque obtienen sus nutrientes a partir de la materia orgánica que consiguen de otros seres vivos. Los consumidores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Consumidores primarios Son organismos que se alimentan directamente de los productores, o sea, las plantas. Ejemplo, los herbívoros Ejemplo, los herbívoros Y constituyen el segundo nivel trófico. Consumidores secundarios Son organismos que se alimentan de consumidores primarios, suelen ser carnívoros o depredadores, que se alimentan de los herbívoros Y constituyen el tercer nivel trófico. Consumidores terciarios Son organismos que se alimentan de consumidores secundarios, suelen ser carnívoros o depredadores, que se alimentan de otros carnívoros, y constituyen el cuarto nivel trófico. Valoran lo aprendido Realizan en su cuaderno un resumen sobre la transferencia de energía y nutrientes de la cadena trófica Gracias, jóvenes, por prestar atención a la clase del día de hoy. Espero haya sido de mucha importancia para ustedes y que pongan en práctica lo aprendido. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!